Hola, ¿qué tal? A toda la comunidad de Deportes en Treinta, sean bienvenidos a un video, a una noticia de último momento. El día de hoy el Real Madrid acaba de anunciar, después de 16 años, que su capitán Sergio Ramos deja el Real Madrid, es nuevo agente libre. Y pues bueno, Alex, ¿cómo te agarró esta noticia? Bueno, hermanito, pues prácticamente estaba viendo los partidos de la Euro, los resultados de esta jornada, y de pronto llega esta noticia de Sergio Ramos que deja de ser jugador del Real Madrid. Totalmente sorpresa, yo creo que nadie la esperaba, o por lo menos yo no lo veía venir. Sí se hablaba ya de que Sergio Ramos podría jugar su última temporada con el Madrid, pero no tan de bote pronto como fue en este caso, ¿no? Sí, yo la verdad sí lo esperaba, Alex, porque bueno, conociendo esa parte de Florentino, como les comentaba, Sergio Ramos terminaba su contrato este 30 de junio, y quedaba libre. Florentino, el presidente del Real Madrid, le ofrecía un año más de contrato, Sergio Ramos quería dos, estaban en esas pláticas ya desde el inicio de la temporada que culminó esta temporada 2021. No se llegó a ningún acuerdo, y apenas hoy el acuerdo que se llegó fue que ambos caminos se separaban. Sergio Ramos, después de 16 años, va a dejar la defensa central del Real Madrid. El día de mañana, pues bueno, el Real Madrid también anunció en sus cuentas oficiales de redes sociales que mañana les va a hacer un tipo homenaje a Sergio Ramos, una despedida, porque pues bueno, el capital merengue, Alex, se lo merece. Sí, sin duda, creo que Sergio Ramos dejó ya un legado en el club blanco, ¿no? En el Madrid, sin embargo, creo que pues Sergio Ramos sí merece esta despedida, como la deben de hacer, yo creo que va a ser uno de los fichajes, uno de los jugadores más recordados en la historia del Madrid, junto con Cristiano Ronaldo, y pues bueno, así terminan grandes etapas, no se dice fácil 16 años, pero no es tan sencillo, aparte de que de alguna u otra forma, Sergio Ramos se ha echado al hombro al equipo muchas veces, gracias a él han ganado diversas competencias de Champions y de otras ligas, ¿no? Entonces, pues creo que Sergio Ramos hizo un gran trabajo en el club, y pues será bien recordado, y pues enhorabuena para Sergio Ramos. Vamos a ver qué sigue para su carrera, bien como lo comentas, Mike, es agente libre, a ver, y en algunos de estos días nos dicen, me voy a contar club, o dicen, me voy a tomar un descanso, ¿no?, un sabático, para reafirmar qué es lo que quiero hacer, pero pues ahí está tentativamente ahorita, pues ya Sergio Ramos oficialmente deja de ser parte del Real Madrid. Claramente, pues muchos equipos lo van a buscar, ¿no?, porque en mi opinión, Sergio Ramos sigue estando en la élite del fútbol, a pesar de sus 33, 34 años, no recuerdo ahorita la edad, obviamente ustedes en los comentarios no los van a recordar, y se la saben, pero para mí Sergio Ramos sigue estando en la élite, creo que podemos hacer otro video de la trayectoria de Sergio Ramos, ya tenemos varios videos de trayectoria del Kun Agüero, el surgimiento de Haaland, entonces creo que pues Sergio Ramos también tiene tanto historial que es muy bueno analizarlo, obviamente es un jugador icónico para el Real Madrid, y pues bueno, Alex, ya en próximos videos también estaremos hablando sobre su próximo destino, porque pues por el momento sabemos que no va a renovar con el Real Madrid, y por el momento es agente libre, todavía no tiene equipo, pero lo que sí sabemos es que el día de mañana a las 8.40, me parece, creo que leí de la noche o a las 6 de la tarde, en hora española, van a hacer un homenaje en el centro del Real Madrid, creo que es en Valdebebas, entonces pues bueno, vamos a esperar qué noticias tenemos de Sergio Ramos, Alex, pero pues bueno, para la saga del Real Madrid se va, pues para mí el mejor, el mejor jugador que ha pasado por ahí en el Real Madrid, y pues bueno, se cumple un ciclo, obviamente sigue estando en la élite Sergio Ramos, pero pues bueno, es un hasta luego de Sergio Ramos y el Real Madrid, y pues bueno, vamos a ver qué más pasa con Sergio Ramos, y también con otros jugadores que se les acaba el contrato este verano, como es el caso de Messi, pero pues bueno, Sergio Ramos no renovó esa agente libre, y en los próximos días vamos a estar viendo qué pasa, Alex, entonces pues bueno, esta fue la noticia que queríamos traer en Deportes en 30. Gracias, la noticia express, y pues por el momento despedimos a Sergio Ramos del Real Madrid, al capitán Ramos, y pues vamos a ver qué es lo que sigue para su trayectoria. Esto ha sido todo en este pequeño video, con la noticia de último momento de Sergio Ramos, y pues nada, ya saben, suscríbanse al canal, compartan el contenido, y el día de mañana vamos a estar festejando nuestro primer año, no se les olvide, ahí muy pendientes a las redes sociales y al canal de YouTube de Deportes en 30. Nos vemos, hasta la próxima gente.